Verónica, Alcanda, qué cosas tan bonitas han dicho de ti, que eres una mujer imponente, que bueno, irreversible te hemos llamado... ¿A que no te canta yo llamado reversible? No, irreversible no. No, irreversible no. Irreversible sí. Irreverente. Irreverente muchas veces. Bueno, Verónica, 25 años de experiencia en el sector servicio, ocupando puestos directivos en empresas multinacionales en cuatro continentes. Europa, América, Asia y Oceanía. Y de repente fundas Alcanda Matchmaking con el propósito de aplicar las técnicas que utilizan los headhunters para buscar pareja. Alcanda es la primera compañía, de hecho, de matchmaking en España. Cuéntanos un poco más qué es Alcanda Matchmaking y por qué la fundas. Porque de repente te vas de unas multinacionales, el tema sentimental. A ver, ¿cómo encaja todo esto? Pues la verdad, yo hice el click que decía Manuel. Lo que pasa es que yo lo hice por un motivo negativo. Yo tuve una enfermedad y tal y estaba en el hospital hasta que me averiguaban lo que tenía. Dos semanas y dos semanas da mucho para qué pensar. Entonces ahí pensando y tal, pues al final me pregunté si la gente realmente es feliz con lo que hace. Porque yo veía gente muy estresada y tal y al final lo que les faltaba, hay mucha gente, lo que yo me encontraba era que les faltaba amor. Amor hay de muchas clases, pero yo me centraba un poco más en el amor sentimental. Eso y me lo pecaba a mí misma. Yo toda la vida, cuando he vivido fuera, pues me casé en Tailandia, en Inglaterra viví con un inglés. O sea, nunca tuve un problema. Bueno, tú has sido multicultural. Sí, sí, y multiracial. Entonces a nivel personal nunca tuve un problema. Y en España de repente, después de 15 años viviendo fuera, me doy cuenta de que yo ya no sabía ligar o no funcionaba. Y entonces me pregunté por qué. Entonces me di cuenta que había cambiado radicalmente la forma de conocer gente. Hoy están en día las aplicaciones móviles. Cuando yo volví de Inglaterra era la época de Meeting, de Internet. Pero eso no satisfacía las necesidades de altos ejecutivos o de personas muy ocupadas o de personas que simplemente demandaban un perfil diferente. Un perfil muy elevado. Bien porque sea un presidente de una compañía, porque tuviese una empresa. Y claro, en esas páginas web, que es tan fenomenal y que hay gente de todo tipo y es un reflejo muy idóneo de la realidad, no estaba realmente reflejado lo que yo por lo menos estaba acostumbrada a mi entorno. Y ahí vi una oportunidad de negocio. O sea, estas personas que están deseando tener pareja, porque aunque dice la gente que no, en el fondo todo el mundo quiere ser querido y todo el mundo quiere querer. O sea, necesitamos dar cariño y recibir. Y eso con las relaciones líquidas, que están tan de moda hoy en día, no se consigue. ¿Relaciones líquidas? Se llaman así ahora, desgraciadamente. ¿Ah, sí? ¿Porque relaciones líquidas? Pues imagínate, a lo contrario de relaciones sólidas. Espera, me molestaríamos que fueran gaseosas. No, pues esa es peor, esa es peor. Eso ya sería súper efímero. Pero las líquidas son usar y tirar. Es tremendo, ¿no? Como hoy en día se relaciona a la gente. Pero sí que es verdad que hay una necesidad que a todos nos llega. A uno nos llega antes, a otros más tarde, pero al final todo nos llega. De buscar a esa persona que le haga compartir tu vida. Entonces yo no hago... Nuestra empresa lo que hace es buscar la persona idónea a través del headhunting sentimental. Es decir, aplicando la metodología exacta, pero para buscar pareja. Oye, me encanta. Pero bonito, es bonito. Pero yo sigo con Verónica porque me he quedado ahí con ganas de que me explique un poco más, ¿no? La dejamos así por debajo, queda bonita la canción, ¿eh? Perfecto. A mí me ha encantado tu página web, tu vídeo que cuenta el origen de lo que nos has contado. Porque ahí está tu historia personal. Y me gusta una frase que dice, dejé de creer en el príncipe azul, pero sigo creyendo en el amor y voy a dedicar mi vida a ayudar a los demás a encontrarlo. Es uno de los lemas de Alcanda Matchmaking. El tema de encontrar el amor idóneo. Siempre entiendo que hay una persona idónea para ti que comparte tus intereses, tus aficiones, ¿no? Igual hay más de una, pero encontrarlo es muy difícil. Y es justo lo que tenemos que hacer. Sí, porque yo creo que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Y las películas Disney, ¿eh? Las películas Disney, desde pequeñita, ¿no? Y todos enamoran. Y la rana, y la princesa. Tantos besos al príncipe rana, yo me quedo estanuada ya. Claro, claro. Tantos besos al príncipe rana. Bueno, bueno, perdón, habla por ti, ¿eh? Bueno, a mí me llaman princesa, pero... El príncipe no me habla princesa, sí. Y las reinas, incluso. Como le digáis a mi hija, no veas. A ver, a ver, a ver, se va a estar juntando a la hija Manuel. Yo creo que hay que buscar, lo que tenemos que buscar es gente que nos complemente. Que no sepa que seamos iguales, porque ni lo opuesto... Dicen, los pueblos opuestos se atraen, pero no son duraderos. Es verdad que al final es muy complicado llevar una relación a largo plazo cuando eres muy diferente. Y lo que es igual, tampoco, porque te aburres. Entonces, lo que hay que buscar es la persona idónea. Y la persona idónea es aquella que se complementa, que tienes tus mismos objetivos de vida, que a lo mejor ha vivido cosas similares, que ha tenido experiencias tanto positivas como negativas similares, y que hay un entendimiento. Porque la parte del ego, la parte del ego, es la que nos gusta físicamente, ¿no? Me hace sentir más guapo, menos guapo, más joven, menos joven. Pero es la parte emocional y la parte sentimental la que realmente te une a alguien. Nos une. Oye, ¿y entonces de dónde viene y qué es el matchmaking? O sea, cuéntame por qué este método es diferente a otros métodos para encontrar pareja. Pues mira, el matchmaking en Estados Unidos lleva ya más de una década funcionando. ¿Y cuándo surge? Surge ya en el 2007. De hecho, hay una escuela y todo en Nueva York que forma matchmakers en todo el mundo. Y surge por la necesidad de, lo que he dicho antes, de gente de alto nivel. Alto nivel no significa gente de dinero, ni mucho menos. Porque esto puede ser... Alto nivel de exigencia, depende de lo que tú necesites, ¿no? Exacto, de exigencia, sí, de lo que necesites y del círculo en que te mueves. Es más bien sociocultural. No es un tema monetario, sino que es un tema sociocultural. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a viajar muchísimo, a que está cada fin de semana esquiando y ahora me voy a un yate, o a una persona que simplemente le gusta irse a un retiro el fin de semana, esos niveles de exigencia lo tiene una minoría de la población. Entonces, tú lo que tienes es que buscar gente que se parece a esto. Entonces, en Estados Unidos, ¿quién lo utilizan? Es verdad que es un mundo, el país más capitalista del planeta. ¿Quién lo empezó a utilizar? Los ejecutivos y los empresarios que no tenían tiempo. Lo usan de una forma un poquito superficial. Como si buscaran un candidato. Sí, pero de forma muy visual. Es decir, son los hombres los que pagan, básicamente pagan de 50.000 dólares a 250.000 dólares a una empresa. ¿Y qué pasa? Las mujeres se afilian gratuitamente postulándose... No, a ver, ¿cómo no se van a afiliar? En la India no podría afiliarse en Estados Unidos, pero en mi empresa sí. ¿Por qué? Porque yo lo que no quise es traer eso así, de ese nivel. O sea, yo me parecía vejatoria a las mujeres decir, mira, los hombres son los que eligen. No, no, no. Aquí hay que dar una vuelta de tuerca. Entonces, ¿qué hice? Como yo he sido profesional de recursos humanos muchísimos años, he estudiado máster en Instituto de Empresas y Recursos Humanos, lo que hice fue cambiar un poquito la metodología americana y aplicar el headhunting, pero tanto para mujeres como para hombres. Este método lo has patentado tú. Sí, porque yo lo llamo a headhunting. Y entonces lo haces como si fueras... Un headhunter, exactamente igual. Y por tanto, pueden ser clientes hombres y mujeres, al igual que pueden ser candidatos hombres y mujeres. Oye, ¿y qué perfil de clientes tenéis? Porque creo que tenéis afiliados y clientes, por un lado. ¿Y qué diferencia hay? Los clientes son los que nos contratan y nos pagan un fee. Es una tarifa plana durante seis meses o un año, depende de lo que necesiten. Y nosotros buscamos activamente la persona que nos piden. Es como si un cliente, una empresa... Una selección, sí. Busca un alto directivo que tiene que tener experiencia en Estados Unidos, hablar tres idiomas. Eso en el mercado laboral normal, sería muy difícil encontrarlo. ¿Por qué va una empresa a un headhunter y le paga 100 veces más que una empresa pequeña de selección? Pues porque le van a buscar la aguja en el pajar. Lo específico que ha pedido. Pues lo mismo hacemos nosotros. Nosotros definimos un perfil de búsqueda, tanto de la pareja ideal, si es hombre o mujer. Y hacemos una estrategia de búsqueda de dónde vamos a encontrar esa persona. Y esos son los candidatos. Y entonces identificamos los candidatos potenciales que podrían ser presentados al cliente. ¿Qué nivel de éxito tenéis? Pues mira, depende de lo que llames éxito. Yo llamo éxito a que el perfil es exactamente lo que nos pide el cliente. Oye, ¿eso es un éxito? Para mí eso es éxito y ahí puedo decir que el 100% de los perfiles que presentamos es lo que los clientes nos piden. Otra cosa es que haya feeling. Eso ya no lo controlamos. Claro, ¿y qué es lo que más demandan los clientes que tengo yo ganas de saberlo? Pues mira, te va a parecer... Lo mismo yo estoy en el listón de con mi público, ¿eh? Totalmente. No tengo ni la menor duda. O sea, seguro que tienes tu público. Todos tenemos nuestro público. No, pues mira... Yo vengo enamorada de casa ya. Qué bien, qué bien, qué bien. No sabes lo que tienes. No sabes lo que tienes. Pues mira, demandan realmente algo muy básico. Pues una persona educada, con valores, una persona que se pueda hablar de todo. Pues fíjate, me da pena que demanden eso porque eso debería ser algo normal. Pero no es... Pero no lo es. Qué lástima, ¿eh? Esa es la... La gente se piensa, no, es que te van a mandar los hombres que si es un modelo o que... No, en absoluto. Gente... Una persona que te escuche. Atractiva. Por Dios. Que se cuide. Vitalidad. Por ejemplo, la gente negativa, nadie la quiere. Nadie la quiere. Si tú eres deportista y vas a correr la maratón y te cuidas y no fumas y tal, no te van a traer una persona que fuma con todos mis respetos y es una opción. No, pues te diré, no sé qué ha pasado en España, pero antes fumábamos todos. Bueno, yo nunca he fumado, pero todo el mundo fumaba en España y ahora de repente ningún cliente quiere fumadores. Nadie quiere fumadores. Yo digo, ¿pero qué ha pasado? Porque nos hemos ido al lado de la vida. Está fenomenal, pero sí, ves cosas así. Lo más superficial que me pueden pedir es esto, que no fume. Es lo más superficial. Pero no te creas que es tan superficial porque revela un estilo de vida. Total, totalmente. Claro, no es tan superficial. Pero dentro de los parámetros que nos piden, piden más a nivel intelectual, a nivel de cultura general, espiritual, hay gente muy espiritual que quiere gente similar, hay gente que le encanta el trabajo voluntariado y quiere gente que lo comparta. Oye, y tú me darías, yo vea, aquí como si no me escuchara nadie, ¿tú me darías cinco reglas de oro para la primera cita? Uy, si no es que las dé, es que las pongo por escrito. A ver, ¿y nos las? Tienen que cumplirlas, pero lo digo como recomendación. Poneros a escribir, aunque ya no sea vuestra primera cita. Son básicas, yo digo a mis clientes, son de cajón de madera de pino, pero la gente no las cumple. Pero dinoslas, dinoslas. Primero, apagar el móvil. O si tienes hijos y tienes que estar pendiente porque están preocupados, porque obviamente hay que estar bien. O me voy a beber una hora o dos, tampoco va a pasar nada. Bueno, pero por lo menos tenerlo en vibración o tenerlo silenciado, no estar mirando el móvil constantemente cuando estás en una cita. Segunda, no hablar de los exes. Qué cosa más aburrida hablar de los exes. Que lo hacen todos, que lo hacemos mucho, lo hacemos mucho. Tercera, no beber en exceso, por favor. Hombre, por favor. No beber en exceso porque uno ya se desinhibe, ya se vuelve demasiado cariñoso. Y cariñoso tiene que ser en otro momento. La primera cita no hay que ser muy cariñoso, ¿no? No expresar explícitamente ni interés ni desinterés. Es decir, si no te gusta, no empezar a mirar al techo o al reloj, que es una falta de respeto. Hombre, por supuesto. Y si te gusta, no empezar a decir qué guapa eres, qué buena estás. Sí, sí. No. Lo de qué buena estás es lo peor, ¿eh? Lo peor, lo peor, lo peor. Y la quinta y última, que para mí parecía lógica, pero no lo era, es no hablar del proceso. Porque hay gente que te pregunta, ¿y por qué has contratado los exes de Verónica? Sí, también, también. Y no es así, o sea, porque la gente que nos contrata no es gente que lo necesite. Y es gente que no tiene tiempo y que quiere algo muy especial. No porque lo necesite, sino porque se puede permitir el elegirlo. Mira, pues yo no lo necesito, pero no lo descarto, ¿eh? Para, o sea, si yo hubiera conocido esto en el pasado, me hubiera ahorrado muchos quebrados de cabeza. Totalmente. Muchos sapos. Mucha rana, mucha rana y mucho sapo, así es, así es. Muchas gracias, Verónica sigue con nosotros y seguimos.